Hola, voy a explicar un ejemplo de la sentencia SWISH, es decir, utilizando los casos. Es un programa muy sencillo y muy breve. Primeramente ponemos la librería include iostream.h. Recuerden que esta librería es para nosotros utilizar el SIN, que es para nosotros meter datos con el teclado, y el code para aparecer algo en pantalla. Dentro del InMain vamos a comenzar a hacer nuestro programa. Primeramente vamos a declarar una sola variable. Esto es para nosotros meter esa opción. Es decir, es un menú de opciones de la respuesta que nosotros hayamos dado. Haz de cuenta que se nos hizo una pregunta y nosotros vamos a responder. A la variable la vamos a llamar RESP. Luego, después de declarar la variable, va a aparecer en pantalla, elija una opción. Y este es el menú de opciones. Si nosotros oprimimos el 1, es un sí. Si oprimimos el 2, es un no. Si oprimimos el 3, es un no sé. Dependiendo, pero todavía no va a ser sí o no, no sé. Para eso vamos a utilizar el SWISH. Y va a depender de la variable respuesta. R-E-S-P, perdón, RESP. Dependiendo si nosotros ponemos un 1, un 2, un 3, va a aparecer algo en pantalla. Es decir, la respuesta que nosotros dimos. Por ejemplo, en el caso 1, es decir, si nosotros oprimimos un 1, va a aparecer en pantalla. Usted dijo sí. En el caso, bueno, falta el break, pues, que es para que se deje de ejecutar esto. En el caso que nosotros pongamos un 2, entonces, como ahí en el menú de opciones de arriba dice que 2 es un no. Entonces, si nosotros oprimimos un 2, va a aparecer en pantalla. Usted dijo no. Sí, o en el caso de que sea 3, pues, va a aparecer en pantalla. Usted dijo no sé. Pero, ¿qué pasa si no oprimimos ni el 1, ni el 2, ni el 3? Y nosotros ponemos cualquier otro número diferente a esos tres. Cualquiera. Entonces, para eso nos podemos, podemos nosotros usar default. No sé cómo se pronuncia muy bien. Mi inglés está un poco malo. Entonces, default es en dado caso que nosotros no hayamos elegido ni el 1, ni el 2, ni el 3. Entonces, si no elegimos ninguno de esos tres, nos va a aparecer en pantalla. Esa opción no es válida. Hay que poner atención donde está el switch. Y están los casos. Abrimos llave y cerramos llave. Y luego cerramos la llave de donde empieza el programa en in-main. Entonces, va a haber dos llaves. La del final, esta que está aquí. Y la de switch. Entonces, esto lo voy a mover un poquito más para arriba para que se vea un poquito ordenado. Entonces, ahora vamos a compilar el programa y correrlo. Le voy a poner cualquier nombre. Le voy a poner switch. Vamos a correrlo. Se pone esto. Esa opción no es válida. Creo que aquí cometí un... Se me pasó algo. Obviamente, me faltó meter el dato con el sim. Me faltó el sim. Qué bueno que me equivoqué. Nos equivocamos y aprendemos un poco más. Entonces, ahí arribita me faltó poner el sim. Es decir, para meter el dato. Sim. Y R-E-S-P. Aquí. Sim. Es la variable, pues. En la que vamos a poner uno, dos, tres o cualquier otro número. Ahora voy a compilar. Correr. Y ahora sí. Elijo una opción. Si elijo la uno, me va a aparecer en pantalla. Sí. Dije. Perdón. Dije dos. Apareció no. Ahora voy a poner la opción uno. Dije sí. Usted dijo sí. Perdón. Y luego la opción tres. Va a aparecer. Usted dijo no sé. Este programa ya ha terminado. Espero les haya ayudado un poco. Y pues, en el video anterior que acabo de subir es un poco más, menos breve que esto. Es un programa un poquito más, no muy difícil, sino que más elaborado. Entonces, cualquier duda, pues, me pueden escribir un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!